Hola, hola chicos, hola chicos Bienvenidos de nuevo a otro, 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 otro video Espero y se encuentren súper, 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 súper bien El día de hoy, yo sé que he estado ausente Les pido disculpas, he estado un poco ocupada, ocupada, ocupada Pero hoy vamos a hacer un videito, espero y se relajen Le den like, me dejen su comentario En este video estaré haciéndome mi make up No va a ser un video tutorial de maquillaje ni nada de eso Es simplemente arreglándome un poquito una manita de gato Con soniditos de ASMR de maquillaje y chicle Ay, perdón, solo les repito, no es maquillaje tutorial o nada de eso Porque me van a decir, ay, no se te ve ni la cara No enseñaste que hiciste ni nada de eso Esto es simplemente para ASMR Soniditos de relajamiento Bueno, bueno, vamos a empezar Ya que hace mucha calor Muchísima, muchísima, muchísima calor No me pongo mucho maquillaje porque no me gusta, no sé Pero sí, me aplico un poquito Algo sencillo, sencillo Lo primero que me voy a aplicar va a ser mi protector solar Que es este de Easteen Me parece que es de México, no estoy segura Pero no estoy segura Lo compré en Amazon Y este tiene ya base, un poco de base Y tiene 50 SPF Voy a aplicar un poco En toda la carita Y si volteo para este lado Es que tengo mi espejito De este lado Es importante usar Protector solar Protector solar Perdón Un poquito más Miren, les muestro Me voy a aplicar en la frente En los galletitos Y así Queda Le da como un toquecito de base Mínimo Que es perfecto para este calor Ahora voy a cerrar esto Está todo manchado aquí Porque lo agarro con mis dedos Después Voy a tomar mis pinzitas Ay, tengo que limpiar esto Voy a limpiar todo el exceso Miren Ya que si no lo limpio Se me pegan las pestañas Y no Se me pueden caer las poquitas Que tengo Ahora sí Ahora sí Ahora sí me voy a Pasar Esta cosita A las pestañas Dos veces Antes de aplicar El rimel Eso me gusta hacer a mí Aplicarme Antes y después Después Como no voy a usar base Me voy a poner Concealer Nada más Abajito de los ojos Para las ojeras Tengo dos de estos Estos son mis favoritos De D.A.R.T Shape Tape Este ya se me está acabando Voy a usar el otro Y nada más Me voy a aplicar Abajito del ojo Para no Tener las ojeras Tan marcadas Si oyen ruidos De fondo Afuera están trabajando Espero no se Escuchen tan fuertes Ahora agarro mi Beauty Blender Que de por cierto Ocupo una limpiada Ya Miren Estas así de planita Me voy a aplicar El concealer Concealer ¿Cómo se dice Concealer en español? Concealer Corrector Parece que es Corrector No estoy segura En el otro ojito Ay perdón Que me recomiendan Para las ojeras Ya que tengo aquí Noto que cuando no tengo maquillaje Los noto un poquito Rojitos Abajo y arriba del ojo No mucho Pero Si es Notable Si saben de algo Déjenme saber La otra vez Me levanté Temprano En la mañana Bueno Nada temprano Y dije Me voy a lavar la cara Con agua fría Después de eso Agarré un hielo De la hielera Y me lo pasé Por el ojo Así Para ver si se me quitaba Lo rojito O lo hinchado Y si funcionó También he notado Que cada vez Que me baño Al final Como unos Diez segundos Pongo el agua fría 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 Todo lo frío que hay Y pongo mi cara Para ver si Se congela un poco Y se le quitan Las arrugas Rincos Tierra Verdad Bueno Eso es lo que yo creo Que pasa Pero Si siento como La cara un poco Refrescada De perdido Tengo el agua fría Tengo el agua fría Tengo el agua fría Tengo el agua fría Tengo esta cosita Que tiene como bronceador Y iluminador Pero nada más Voy a usar El bronceador Y se oye En mi lavadora Sorry Sorry Se me olvidó apagarla Antes de hacer el video Y ahora voy a aplicar Mis cachetes Un poquito Yo sé que no se ve Pero Imagínense Como se ve Tal vez ponga aquí Para que vean Miren Nada más Se ve poquito Como un toquecito En el otro cachetito En medio de la nariz Y así está Bien Ay la lavadora Se ve horrible Horrible Como está dando vuelta Ahorita Que es este De Maybelline Que se llama Lash Sensational Y Me voy a aplicar Nada más Un poco Voy a voltear Para este lado Que tengo mi espejito Ya sé Despacio Voy a agarrar Un poquito más Para el otro ojito Y nada más Me apliqué Dos capas Pero lentas No tan heavy 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 Todavía tengo mis uñas No me las puedo quitar Que me recomiendan Como se quitan Que fea se ve Ahora Vamos a Agarrar Un poco De Lip gloss Tengo aquí el cajón Al lado Espérenme un segundito Vamos a aplicar Este color El color es Es como un primer Tiene vitamina A la vez Y color Miren La vitamina Es como Una base Que por cierto Ni sabía hasta que leí Ahorita Y acá tiene el color Que es como un rosadito Ay Me apliqué Creo que me Pasé Pero no importa Y tiene como un magneto Que Atrae La tapadera Y es todo Lo que voy a hacer Chicos Que es esto Ay Mi estomago Que feo Se oye Una mancha Que Pero si Ese es el look De hoy Algo bien sencillo Casi nada Espero les haya Encantado el video No se olviden Ay perdón No se olviden Suscribir Dale like Para más videos Seguirme En instagram Ya casi llegamos A los Mil 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 Volors Volors Gracias por todo el apoyo Y estaré haciendo videos Más seguido Porque a veces Es difícil Con tanto ruido Ahorita oí mi perrito Caminar La lavadora Afuera Están haciendo una No se que están haciendo Pero se oye mucho ruido No es un poco difícil Hallar el tiempo Para Hacer los videos Pero Espero y les relaje el video Y los veo Después Hasta luego